Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? ¿Qué nos ocurre en el futuro? Muy buenas futuros consumidores de Soil & Green y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el fascinante universo de la política española, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, más conocida como Lady Tucán, no dejará asombrarnos con sus elecciones gastronómicas, sus paseos en Falcon, su estilo de alta costura y su predilección por vivir en un pisazo de dimensiones estratosféricas, eso sí, a costa de sacrificarse por todos nosotros. En este vídeo daremos un repasito por algunos de los detalles más extravagantes de la vida, el gusto de la líder de Sumar y, por desgracia, vicepresidenta segunda de este gobierno de mierda. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Un pepino. El Ministerio de Trabajo ha decidido darle un toque gourmet a las mañanas de los funcionarios. Transformando su cafetería en un verdadero paraíso culinario. Churros, porras, croissants, napolitanas de chocolate, etcétera, 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 se han convertido en los nuevos protagonistas de un desayuno digno de un banquete real. ¿Quién dijo que la austeridad era una virtud política? En este caso va a ser que no. Ahora, el presupuesto ministerial compite con las cuentas de restaurantes de alta gama. No sé si me he llegado a explicar. Según el medio Vox Populi, en el documento que ha publicado el Ministerio de Trabajo, aparece detallado el presupuesto que se destina a cada alimento procesado y las cantidades. Ustedes y yo a comer gusanos y a comer sano, ¿eh? Pero miren, miren, miren. En el pliego se contempla el suministro de 5.520 churros, 3.780 porras y 28.000 chapatinas. Este tipo de pan se lleva el primer puesto y se ha establecido como un gasto de 14.000 euros para solo los próximos siete meses. ¡Ojo, cuidado! Pero espérense que la cosa no quede aquí. Después aparecen las barras y las pistolas de pan. ¡Ojo, cuidado! Para los que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, Lady Tucán, se ha gastado 5.248 euros. Croissants de mantequilla se encuentran en el tercer puesto con 4.162 euros. También se puede ver el gasto de 422 euros en mini bollería variada, para que el paladar no se acostumbre, hay que ir cambiando de vez en cuando. Y de 228 euros en napolitanas normales, otros 228 en napolitanas con chocolate y 506 euros en caracolas, pero no caracolas de la mar. No, caracolas de bollo, de bollo, ¿eh? De bollo. 300 pavos en ensaimadas y 158 euros en galletas de mantequilla. Acojonante, ¿verdad? Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Me río, sí, me río. ¿Cómo no me voy a reír? Me imagino que inviten a la PAM esta, ¿no? También allí a desayunar también. Madre, porque claro, ¿ustedes se piensan que el pan va vacío? Las barras y las pistolas de pan y las chapatinas van a ir vacías. No, no. Tenemos buenos embutidos y buenos jamones, ¿eh? Pero no comprarse en el Mercadona. No, 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 no. ¡Madre mía! I'm going to ask in English, if you want to respond in English or Spanish. Has this incident exposed something wider about Spanish society and the treatment of women than just what's going on in football? Lo sucedido en lo que ha ocurrido explica la sociedad española. Es para la ministra, la pregunta. No, en absoluto. Pues bueno, en cuanto al estilo, porque seguimos para bingo, oigan, porque todo esto, repito, lo pagamos nosotros. En cuanto al estilo, Yolanda Díaz, más conocida como Lady Tucán, nos tiene a todos desconcertadísimos. Se declara forofa de Zara, mientras desfila con trajes de Sandro Paris y otras firmas francesas en una estrategia de moda que despierta la curiosidad de los entendidos. Ojo, cuidado. La moda asequible de Zara, pues se queda ahí en segundo plano cuando se trata de lucir atuendos de alta costura. Eso sí, planchados por ella misma con sus manitas. Guiño, guiño. ¿Quién dijo que la coherencia era una virtud en la política española, eh? Con apenas dos horas de sueño diarias, nuestra vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Lady Tucán, se erige como la superwoman de la política española. ¿Cómo logra mantenerse activa y enfrentar campañas electorales, debates, mítines, ideas revolucionarias, miles de cuentas que hacer, etcétera, etcétera? La respuesta está en su desayuno, frugal, pero lleno de energía. Porque después, en otra entrevista que la hicieron, en un medio de estos que se dedican a chupar culos, ella dijo alegremente que ella solo desayunaba tortilla de patatas y embutido. A esto creo yo que había que añadirle también unos churros, unas porras, los croissants. Y esa, y esa, oigan, aprendan. Esa es la fórmula mágica que desafía las leyes de la física y le proporciona la vitalidad necesaria para gobernar España. ¿Quién necesita dormir siete horas cuando se tiene un desayuno así? ¿Eh? Nadie. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Ya tienen ahí la solución a la crisis. Trabajar 22 horas al día y dormir dos, como hace nuestra querida Lady Tucán. Pues bien, pero es que espérense un poquitín, no se vaya muy lejos, porque la extravagancia no se detiene. Los desayunos y en la moda. Yolanda Díaz nos presenta su propio paraíso terrenal. Un pisazo de 430 metros cuadrados, en el cual vivir es un verdadero infierno particular, como dijo ella en una entrevista. La líder de su mar y vicepresidenta ha confesado su suplicio por no ver el mar, porque ella es galega, ¿sabes? Biquiño. Mientras disfruta de las amplias dimensiones de su residencia, ¿cómo sobrevive en un espacio tan angosto? La vida es dura para Lady Tucán. Autoridades, autoridadas. Os quiero dar las gracias en la fiesta del orgullo a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras. Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén nueve meses trabajando. Solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en ese momento? No tenemos ese dato. La pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocemos en él al más digno libertador. Ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Son justamente los más débiles. Las más débiles que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escribá. Tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo, más allá de los 2.331.000 personas. Yo sé que esto requiere mucha dificultad. Que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de nuestro país. ¡Macho de Cristo! ¡Mire! ¡Ah! Resumen, la vida de Yolanda Díaz es una mezcla única. De desayunos, al echar ropa a todo el mundo, guillotinar reyes. Fin do bipartidismo, fin do résime pactado na transición española, un ano gandaina, proceso constituinte e tercera república. E magua, que efectivamente o noso monarca, o noso historia, pues non tivera a sorte histórica, profunda, civil, tamén de ter, o escortado a cabeza, guillotinado a un rey. Seguramente, os feitos, si fueran así, serían diferentes, sin lugar a dúvidas. La moda de alta costura, vivir en un pisazo de dimensiones descomunales y soltar sobre todo gilipolleces a mansalva. Esta comedia surrealista que se desarrolla en la política española nos deja con preguntas sin respuesta, aunque algunas ya se van viendo en el horizonte. Es su estilo una declaración de intención o simplemente un juego de contradicciones. ¿Esta señora de verdad está bien de la cabeza o es más lista de lo que nosotros nos pensamos? La política española continúa ofreciendo un espectáculo digno de análisis, vergüenza ajena, ridiculez extrema y, por supuesto, desayunos gourmet. ¡Que siga el show! Porque con Lady Tucán nunca sabremos qué esperar. Pero cuidado, que aparte de que esto lo pagamos todos, esto se ha votado. ¡La madre que lo!